A muchos colaboradores que hemos tenido para que este proyecto vaya poniendo salida de arte. En primer lugar, al Museo de Arte y a Cultura del Ayuntamiento de Alguería, por haber querido el espacio. Por supuesto, a la Fundación Fondo Cati y la UNESCO por dar cabida a este proyecto y creer en el libro y en el contenido del libro. Después he tenido a tres personas, no sé cómo decirlo. La lectura de documentos poemas en un mes es un poco una tarea ardua, ¿vale? Entonces quiero agradecer a los lectores del libro para su corrección y el trae en maqueta, que fueron José Ceba, Pilar Quirosa, que no he podido estar, voy a decir, porque no he dudado, y Ismael. Y luego, por supuesto, agradecerle a Francisco Vargas su apoyo desde siempre, que en nuestros inicios poéticos empezaron en el 2008, que ahora después lo contaré como fueron. Muchas gracias a mi amigo Francisco. Y a Reynir, que está aquí de manera altruista también, para poner, acompañar con la música este acto de poesía. Bueno, una vez una persona muy querida dijo en la presentación de su libro que una vez que el libro se maqueta, ya no es tuyo. Entonces este libro ya no es mío, es vuestro, es de los lectores. Y yo lo que voy a hacer ahora va a ser un pequeño paseo, una pequeña lectura de algunos poemas, que espero que sean de vuestro agrado. Y ya sí, os dejo el libro para vosotros, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Este es el primer poema que voy a leer, que está dedicado a Ipatia, y formó parte de un proyecto de Poeta de la Hidro, del blog Poeta de la Hidro. He pensado en diluirme, captar ese momento en que los átomos empiezan a desintegrarse, lejos de una forma o un cuerpo, ver cómo desaparezco poco a poco, intuirme del espacio, desaparecer. He soñado tantas veces en convencirme del mar, formar parte de esa gran inmensidad azul que se despliega ante ti. ¿Sabes? ¿Sabes lo que el libro va a ser ser? ¿No lo agradezco la verdad? No sé si se le está escuchando. ¿Va? ¿Va? Tiene que entender el cajón. Se ha despertado el bicho, pero... No sé si se le está escuchando. Gracias. Gracias.